Buenas noches, soy Víctor Gutiérrez, octavo Dán, director del Círculo Educativo, acá en la sede del Club 25 de Mayo, donde nació esta escuela en el año 1993, con el apoyo incondicional, en ese momento mi maestro, el maestro Enrique Iris. Luego, mantengo mis entrenamientos con el gran maestro Pablo Trastenberg. También formo parte de una organización que se llama ATE, Asociación Argentina de Taekwondo Enrique Iris, que la hicimos en nombre de nuestro maestro, con otros compañeros de práctica de hace muchos años, de la organización de la cual soy el vicepresidente. Tenemos una idea de un taekwondo sano, con los lineamientos antiguos. Nos gusta que la gente se prepare, nos gusta que sea realmente una familia. Trabajamos todos los aspectos del taekwondo, el taekwondo deportivo, el taekwondo marcial, y tratamos que normalmente la gente encuentre su lugar, que no haya limitaciones, tanto para los muy jóvenes como para los muy adultos. Normalmente se dan las clases para instructores, acá en la sede, los días viernes, con la cual me junto con los instructores de acá, de Buenos Aires, y ocasionalmente una vez por mes o vienen o voy con instructores que tenemos en Santa Fe y en Posadas Misiones, con los cuales los mantenemos en actividad para que estén siempre actualizados. Para el taekwondo de hoy es un taekwondo dinámico, en el cual hay que estar siempre capacitándose, y esa capacitación dársela a los instructores para que puedan transmitirlo a sus alumnos y estar siempre en un taekwondo moderno, activo, preparando instructores que puedan seguir el taekwondo de una manera que no sea, a pesar de que lo que más atrae en algunas personas es la parte deportiva, sino también tener un aspecto defensivo para poderse mover con determinada tranquilidad hoy en día. Y también tengo una especialidad en seguridad, así que también a veces tenemos charlas con los padres y con alumnos en cuanto a ese tipo de precauciones. Bien, en el día de hoy vamos a presentar a algunos de los instructores, así cada uno va a ir expresando de qué manera se maneja y cómo comparte el taekwondo de la escuela con sus alumnos. Hola, mi nombre es Carlos Sosa, soy Terzardán, y bueno, doy clases en San Isidro los lunes y los miércoles para adultos en la Sociedad de Fomento de la Ribera, y en Garín, también adultos, martes y jueves en el gimnasio Strong Gym. Soy el maestro Domingo Minicuzzi, séptimo DAM del Círculo Educativo, y mi lugar de práctica es en San Isidro, Club Acasuso, los días lunes y miércoles, de 16 a 17 infantiles, de 18 a 19, 30 adultos, y de 20 a 21 y 30 danes. Los cindurones negros también los sábados de 16 a 18. Mi nombre es Juan Carlos Briones, soy quinto DAM, doy clase en el Club Mayo de Luis Guillón, desde hace más de 20 años, los martes y jueves de 7 a 9, a niños, jóvenes y adultos, todas las edades. Mi nombre es Daniel Schmoller, quinto DAM, y los invito a practicar taekwondo aquí en Olivos, en el Club 25 de Mayo, en la Avenida Florida 2010. Estamos todos los miércoles y viernes, turno de infantiles, a partir de las 7 de la tarde. 8 y media en adelante para juveniles y adultos, así que los espero. Mi nombre es Alfredo Bustos, soy tercer DAM, doy clases en Capital Federal, en el Club Malvinas Argentina, los días sábados de 13 a 15, 30 horas, tanto como chicos como grandes. En el próximo encuentro vamos a seguir presentando instructores, las novedades que tengamos de la escuela y los proyectos a futuro. Este fin de semana pasado tuvimos un examen de cinturones de color y al término un curso de PREDAN, que es una clase que damos a la gente que va a rendir para la categoría de primero, segundo y tercer DAM. De esa manera unificamos los criterios para que se sientan seguros y tengan un examen exitoso y lo puedan disfrutar. También estamos ya trabajando con el próximo torneo que lo vamos a realizar el 3 de noviembre, juntamente con otra escuela invitada y estamos poniendo muchas expectativas en eso, ya que en el primero fue muy exitoso. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches.